Mientras escuchamos un disco cualquiera Me siento a tu lado, pronuncio tu nombre En la noche serena Y nunca bailamos un disco cualquiera Te explico al oído que tú eres aquella Que mi vida espera La noche se esconde en tu pelo Solamente para mí La luna se escondió en tu piel Solamente para mí A tu lado todo cambia Tu presencia me hace feliz Mientras escuchamos un disco cualquiera Y mientras bailamos un disco cualquiera Te explico al oído que tú eres aquella Que mi vida espera Tu boca repitió Un disco cualquiera Me siento a tu lado, pronuncio tu nombre En la noche serena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!